Conmoción en la comunidad latina de Trenton, Nueva Jersey, por la muerte a golpes de un joven inmigrante guatemalteco recién llegado a este país. Según testigos, el joven caminaba hacia su casa con bolsas de alimentos cuando fue atacado por dos jóvenes de raza negra. Mimma Tarazona nos cuenta lo que se sabe hasta el momento de la investigación. Julio César Cruz estaba orgulloso de esta foto, tomada al lado de un muñeco de nieve, porque era la primera vez en su vida que veía la nieve. Se la tomó a los pocos días de haber llegado de Guatemala a Nueva Jersey justo después de la Navidad. Vino buscando el sueño americano. Acababa de conseguir trabajo en un lavadero de autos. Salió hasta panadería de Trenton a comprar un sándwich y cuando regresaba a la casa que compartía con varios amigos guatemaltecos, dos afroamericanos lo interceptaron y lo atacaron a golpes. No se sabe el motivo. El trató de escabullirse de sus atacantes, quienes lo tiraron al pavimento, golpeándole su cabeza. El como pudo se puso en pie y en medio de los gritos de dolor, golpeó la puerta de su casa pidiendo auxilio. Magnolia López, quien vive en la misma vivienda, lo escuchó y salió de inmediato de su habitación para tratar de ayudarlo. Yo no me dijo nada. Él simplemente se movía nada más, pero nada más la cabeza era la que él movía nada más. Julio César estuvo en pie unos minutos, después quedó inconsciente y se derrumbó en los brazos de Magnolia. Era algo que yo jamás en la vida pensé que algún día iba a pasar por algo así, ver morir a alguien. Su hermano José Antonio dice que sus padres, quienes viven en Guatemala, están destrozados. Ellos no dejan de llorar. La idea de Julio César era trabajar en Estados Unidos para enviarle dinero a su mamá y así ayudarle a mantener a sus otros hermanos. Lo que él decía a él, quiero salir adelante, quiero ser una amiga y quiero sacar a todos mis hermanos que están en Guatemala. Son muchos, somos nueve. Los trabajadores de la panadería que Cruz visitó minutos antes de morir no terminan de asimilar la tragedia. Lamentable, ¿no? Porque la verdad, me entiendo, uno viene a este país a buscarla, como dijera, a prosperar, supuestamente uno buscar el poder sacar adelante a la familia uno en su país, ¿verdad? Bueno, y la policía de Trenton busca a los dos atacantes y a un tercer hombre, también de la raza negra, como presuntos responsables de la muerte de Julio César. Líderes de organizaciones hispanas de Trenton están muy preocupados por el incremento de crímenes contra la comunidad inmigrante, precisamente en el área donde residía el joven asesinado. Aseguran que sus denuncias son ignoradas. Enrique. Muchas gracias, Bima. Las autoridades deberán investigar si es un crimen inspirado en temas raciales. Exactamente, Enrique. Gracias. Buenas noches.